Sírveme una copa cantinero, que quiero tomar cantinero, para olvidar un amor traicionero Y llegó la cumbia Y desde la universidad de la cumbia Y este es mi grupo Grupo Maravilla de Robinho de Villa Sirveme una copa cantinero, que quiero tomar cantinero, para olvidar un amor traicionero Ella se ha marchado cantinero, sirve más tequila te lo ruego, porque sin su amor, sin su amor yo me muero 1, 2, 3, tomando Mi corazón llorando por culpa de su engaño 1, 2, 3, tomando Mi corazón llorando por culpa de su engaño 1, 2, 3, tomando Mi corazón llorando por culpa de su engaño 1, 2, 3, tomando Maravilla Sirve más tequila cantinero, porque olvidarlo ya no puedo Hoy quiero perderme en la bebida, porque me ha matado su partida Sirve más tequila cantinero, porque olvidarlo ya no puedo Hoy quiero perderme en la bebida, porque olvidarlo ya no quiero Que suenen los güeros Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Que quiero tomar cantinero Para olvidar un amor traicionero Ella se ha marchado cantinero, sirve más tequila te lo ruego Porque sin su amor, sin su amor yo me muero 1, 2, 3, tomando Mi corazón llorando por culpa de su engaño 1, 2, 3, tomando Mi corazón llorando por culpa de su engaño 1, 2, 3, tomando Mi corazón llorando por culpa de su engaño 1, 2, 3, tomando Maravilla Sirve más tequila cantinero, porque olvidarlo ya no puedo Hoy quiero perderme en la bebida, porque me ha matado su partida Sirve más tequila cantinero, porque olvidarla ya no puedo Cumbia, hoy quiero perderme en la bebida, porque olvidarla ya no quiero Grupo Maravilla Orgullosamente Poblano Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido Garbullosamente Poblano